Yo, señorías, pensaba, pensaba, señor Garre, que en su turno de réplica iba a ser más concreto, que iba a desgranar aquello que en su primera intervención de ayer no hizo. Sin embargo, me he llevado una decepción. Los ciudadanos y ciudadanas se han llevado una decepción al ver una falta evidente de concreción, de salida, de solución a los principales problemas que hemos planteado. Se ha refugiado usted en el pasado, como un hombre del pasado que es. Ha hecho referencia al siglo pasado. Incluso se ha remontado hasta el año 1934. Ha hablado del año 1995 hasta la actualidad, estableciendo una comparación metodológicamente inaceptable, ya que ha desgranado números absolutos sin establecer las comparaciones porcentuales entre un año y otro. En cualquier caso, aquí en todo caso de lo que hay que hacer balance, en sentido estricto, sería de los tres años de legislatura que lleva el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia, ya que su legitimidad última, por la que ustedes tienen mayoría absoluta aquí en esta Cámara, deriva precisamente del año 2011. Y, en cualquier caso, el relato naturalmente nos lleva a la conclusión de que la situación es peor ahora que hace tres años. No creo que sea conveniente, quizá en otro debate, hablar y comparar el año 95 con el año 2014. Usted ha hecho referencias en números absolutos a los incrementos de camas hospitalarias, de plazas públicas. Lógicamente, si la población ha aumentado en medio millón de habitantes, es que es de perogrullo pensar que, proporcionalmente, se incrementa el número de plazas, de camas, de colegios, en fin, de todo tipo. Eso es, sin duda alguna, de sentido común. Por tanto, ese relato no sirve. Ese relato es el que debía de haber dado, en todo caso, el señor Valcárcel, pero huyó de ese debate. Ni siquiera ha venido aquí a escuchar lo que debería haber escuchado que, precisamente, el balance de esos tres años de su gestión y esa responsabilidad, pues tendría que haberla, sin duda alguna, ejercido. Usted no ha dado respuesta a los principales problemas que se han desgranado y que se han planteado. No ha hecho referencia a ninguno de ellos. Ha echado nuevamente balones fuera. Cuando nos dice que el Rosel no se cierra, hombre, que no se cierre el edificio no significa que no se cierre el hospital. El hospital, propiamente dicho, en la medida en que se trasladan, se eliminan servicios, se desvirtúa, en consecuencia, a su sentido y deja de ser un hospital, aunque el edificio, propiamente dicho, permanezca abierto. Eso es hacer trampa. Y los ciudadanos de Cartagena y los ciudadanos de la región de Murcia lo saben, lo saben y lo tienen claro. Como es hacer trampa decir también que, simultáneamente, vendrá el AVE con el soterramiento. Eso no se lo cree nadie. O se soterra el tren o no habrá posibilidades de que, finalmente, eso ocurra, y menos en el contexto de crisis en el que nos encontramos. Porque la provisionalidad, al final, acaba convirtiéndose en algo permanente. ¿Por qué no aceptar una propuesta de mayor sentido común? Aparquemos el AVE, terminemos la variante de Camarillas, y establezcamos una conexión con Madrid directa desde Murcia y desde Cartagena a Madrid. Eso sí que tendría mucho más sentido común y sería mucho menos costosa que el planteamiento que ustedes hacen de la llegada del AVE tercamente sí o sí. Y realícese como prioridad fundamental el soterramiento del tren a su paso por Murcia. Esa es, en definitiva, la prioridad número uno y, sin duda alguna, una posición que, desde el punto de vista económico, es mucho más aceptada y aceptable. Usted ha hecho referencia y ha dado datos absolutos, pero no ha hecho referencia a los porcentajes, que son lo que realmente tiene validez. Y ha hecho referencia a la situación del déficit de la región de Murcia, una situación realmente complicada. Somos la comunidad autónoma con más déficit. Y tenemos dos infraestructuras, una el aeropuerto y otra la desaladora de Escombreras, una desaladora que se hizo por y para la especulación. Y un aeropuerto que también tenía esa orientación, teniendo al lado otro aeropuerto cercano que ha ampliado sus instalaciones, el aeropuerto de San Javier, y otro aeropuerto también cercano, el del ALTED, que también ha hecho una inversión multimillonaria en su ampliación. Y, sin embargo, se hace una infraestructura y se asume el coste de la misma. Claro, luego no hay dinero para invertir en renta básica, no hay dinero para invertir en sanidad, no hay dinero para invertir en educación, pero sí para asumir el coste que supone los 182 millones de euros del préstamo del aeropuerto de Corvera, más los intereses que hay que pagar, más los 70 millones de euros de inversiones en los accesos, carreteras, instalaciones eléctricas y de otra naturaleza, que hemos aportado también como gasto adicional. Y una desaladora, una desaladora de 570 millones de euros que se hizo por y para la especulación. Porque para eso se creó, para eso se creó el ente público del agua, para dar de forma ilegal, ilegal, para dar de forma ilegal el certificado a determinados convenios o planes urbanísticos para los desarrollos de la especulación inmobiliaria. Porque para eso se hizo la desaladora de escombreras, para el chanchullo, para la especulación y para situaciones que luego han resultado ser fruto y consecuencia de situaciones de corrupción que todos conocemos. Señor candidato a la presidencia, en una sentencia reciente de octubre del año 2013, en la sentencia 739 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se dice lo siguiente, se falla contra el ayuntamiento, en este caso de Puerto Lumbreras, pero el problema es que esto puede afectar a más ayuntamientos. En su conclusión sexta, dice, de lo expuesto se concluye que la aprobación definitiva parcial del plan general no es conforme a derecho, pues ante el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, por insuficiencia de recursos hídricos, debió denegarse dicha aprobación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Suelo Regional. No resulta admisible una aprobación parcial limitada a los ámbitos que, según distintos informes de la Confederación, tienen asegurada la disponibilidad de recursos para satisfacer las demandas hídricas, pues ello supone obviar el carácter vinculante del organismo de cuenca. Se utilizó la desaladora de escombreras para certificar disponibilidades de agua en proyectos urbanísticos, en planes urbanísticos y en convenios urbanísticos en la región de Murcia, de manera fraudulenta, de manera fraudulenta. Para eso se construyó la desaladora de escombreras, para darle una apariencia de legalidad a muchos convenios urbanísticos. Y ahora nos encontramos que la demanda de agua de esos ayuntamientos ha desaparecido subitamente y nos encontramos con una infraestructura totalmente innecesaria, con una infraestructura totalmente sobredimensionada. Y eso lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de la región de Murcia. ¿A costa de qué? A costa del recorte en educación, en sanidad y en políticas sociales. Claro, por eso no se puede hacer frente, por eso no se puede hacer frente a la demanda que los ciudadanos legítimamente vienen planteando. Y ese es el problema de fondo que tiene la financiación autonómica de la región de Murcia. Ese es el problema de fondo del déficit y de la deuda que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ese es el problema principal. Esa es la razón por la cual la región de Murcia es la campeona del déficit nacional, la campeona también en materia de deuda pública. Y ese es el problema que usted tiene que resolver. Tiene que resolver el problema del aeropuerto. Y no ha dicho cómo piensa resolver el problema del aeropuerto. No ha dicho cuál es la posición que va a adoptar, si la defensa de los intereses generales o la defensa de los intereses de un consorcio de empresas privadas. ¿De parte de quién se va a poner? Tampoco ha dicho cómo piensa resolver o cómo piensa abordar el problema de la desaladora de escombreras. Y ese es el problema de fondo. En cuanto a los problemas a los que ha hecho referencia señor Garre en materia de corrupción, mal empieza quien mira la paja en ojo ajeno y no ve la viga en el propio, haciendo mención precisamente al señor Garzón cuando todos conocemos, porque estamos aburridos de escuchar todo lo relativo al caso Gürtel con el señor Bárcenas en la cárcel. Resulta un tanto sorprendente esa alusión que usted ha hecho. Pero en cualquier caso, en lugar de echar balones fuera, me gustaría conocer a los ciudadanos, les gustaría conocer qué medidas concretas, más allá de la defensa que usted ha hecho de la presunción de inocencia, de la necesidad de la celeridad de la justicia, pero no para con los casos de corrupción única y exclusivamente, sino para cualquier tipo de demanda ciudadana. Tiene que ser una exigencia la celeridad. Los políticos no tenemos por qué tener ningún privilegio en la celeridad, la celeridad para todos, justicia para todos e igual para todos, no para uno más rápido en detrimento de otros. Pero voy a ir concluyendo, señor presidente. Pero ¿qué medidas concretas piensa adoptar en ese sentido, más allá de los cantos y las loas que usted hace a la presunción de inocencia? Eso es lo que en definitiva tiene que responder, señor candidato a la presidencia. Tiene que responder a las preguntas concretas que se le ha formulado. ¿Qué camino y qué orientación va a llevar a cabo, más allá de esconderse en el discurso recurrente del agua y del pasado? Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.